¡Arbitro! 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 ¡Cambio! ¡Feliz Mario! ¡Pas tú! ¡Cuális! ¡Tres! ¡Van! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá! ¡Tiene tres, madina, pelota! ¡Dale un teochi! ¡Atrás, Adrián! ¡Que no corre más nadie! ¡No me acuerdo! 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 ¡Ahora, Juancito! ¡Ahora, Juancito! Se complica, viste? Es la gente nuestra. Después va a tener que ir hasta allá porque están todos... ¡Sí, pateaban al arco! Sigue uno a uno, creo que van 30 al segundo tiempo. ¡Eh, eh! ¡Saque bien, maestro! Por favor, le pido. ¡Al pie! ¡Al pie! ¡Fira, Pantito acá! ¡Venís acá cuando pega una pastada! ¡Ah! ¡Que se saca! ¡Te saco! ¡Te saco! ¡Ey! ¡Usted deje de hablar con los de afuera, maestro! ¡Meteme que le iban pega de bocha! ¡Vamos a ir a todos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a matar! ¡Eh, eh, eh! ¡Roja, roja, 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 roja! ¡Roja directa! ¡Roja directa! ¡Roja directa! ¡Roja directa! ¡Muy fuerte! Hay que registrar el momento de la roja. Amarilla. La otra, roja. Rogelio Pules Mori. ¡Está firmado! ¡Nos vemos! La barra está siendo presente, loco. Esto queda para la historia. El primer partido de los mucos. Este todavía no jugó en primera, mirá. Cuando vean este video, este ya va a tener... Va a estar en Italia. ¡Haga eso, café! ¡Uy, la concha! ¡Vale, vale, vale! Vamos a ir el partido de acá. Ahí se puede agrandar. Ahí se puede agrandar. Ahí se puede agrandar. ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Nino tocó, árbitro! ¡Nino tocó! ¡Nino tocó, árbitro! ¡Nino tocó! ¡Metira, estuado! La cantidad de gente que vino hoy, el partido. ¡Se golpea el todo, loco! ¡Mirá! ¡Eh, vos que quisiste hacer una bien y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Belantá, tenéis ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale, Juan! ¡Y Cayo, Cayo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Le va a meter un toche a alguien, Cayo! ¿Lo echamos, sí? ¡Siete! ¡Y penales para nosotros! ¡Dale, Ramos! ¡Dejá ese tiempo! ¡Dale, cocho! 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 ¡Dale, ¡Dale, Adrián, con fe, rojo!